Millones de años después de la creación, cuando la Tierra era materia incandescente rotando sobre su eje. Millones de años después de brotar la vida sobre la faz de la Tierra. Miles y miles de años después de que aparecieran los primeros humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios. Unos mil novecientos años después de que Abraham, obediente a la llamada de Dios, partiera de su patria sin saber a dónde iba. Unos mil doscientos años después de que Moisés condujera por el desierto hacia la Tierra Prometida al pueblo hebreo, esclavo de Egipto. Unos mil años después de que David fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Unos quinientos años después de que los judíos cautivos en Babilonia retornaran a la patria por decreto de Giro, rey de los persas. En la 194 Olimpiada de los griegos, el año 752 de la fundación de Roma, el año 42 del reinado del emperador Octavio César Augusto, estando el universo en par. El hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida, concebido por obra del Espíritu Santo. Transcurridos los nueve meses de su gestación en el seno materno, en Belén de Judá, hecho hombre, nació de la Virgen María, Jesús Cristo. La solemnidad de esta noche nos recuerda a aquella otra, la más importante del año, la Vigilia Pascual. El nacimiento de Cristo presacia su pasión y su resurrección gloriosa. El pesebre y la noche de Belén evocan la cruz y las tinieblas del Calvario. Los ángeles que anuncian al recién nacido, a los pastores, nos recuerdan a los ángeles que anunciaron al resucitado, a los discípulos. Es pues la Pascua del Señor, del Señor Jesús, nuestra Pascua, Feliz Pascua, lo que en verdad celebramos en la conmemoración de la Navidad.